El tiempo en el anáhuac. Un aspecto interesante para acercarse un poco más a la visión filosófica que tenían del mundo los antiguos anahuacas, es sin lugar a dudas la concepción del tiempo y del espacio. En efecto, el tiempo es producto del movimiento. De hecho, a la medida del movimiento le hemos dado la categoría de tiempo. Pero es sólo una abstracción. El tiempo no existe. Lo que existe es el movimiento. Por ello, del movimiento de la Tierra sobre su propio eje, del movimiento de la Tierra en torno al Sol y del movimiento del sistema solar en torno al grupo de estrellas que llamamos Pléyades y del movimiento del planeta Venus en torno al Sol, los viejos abuelos dedujeron a partir de la rigurosa observación y de los exactos cálculos matemáticos la cuenta perfecta del tiempo, como pocos pueblos en el mundo lo lograron en la antigüedad. El tiempo era cíclico y no lineal. La medida exacta en que dividían los tiempos de luz y de oscuridad en 22 unidades, mientras la Tierra gira sobre su propio eje. La concepción vigesimal hace perfecto sus guarismos, donde el 5, 13, 18 y 20 encontrarán asombrosas combinaciones. Sus semanas de 5 días, sus meses de 20 días y sus 18 meses que conformaban un año, más los 5 días de Nemontemi y sus atados de años de 52 años. Los calendarios pueden verse muy bien como una serie de círculos que embonan perfectamente unos sobre otros. Es decir, el calendario lunar o tonalpohuali de 260 días embona exactamente con el calendario solar de 365 días y este, a su vez, de manera perfecta con el atado de años de 52 años o Xiumolpili y los tres con el calendario venusino de 584 días. Sin embargo, la cuenta maya nos deja sin aliento, pues registran fechas pasadas y futuras que nos admiran por su exactitud y tamaño. El tiempo para nuestros viejos abuelos era algo muy diferente que el tiempo de los europeos, de la misma manera que lo es hoy para los indígenas y campesinos, en referencia a las personas urbanas. Esta percepción filosófica del tiempo nos hace ser de una manera diferente, ya que el tiempo se alarga y se acorta y aún deja de existir. El tiempo cíclico, sagrado, social y familiar tiene en los anahuacas un sentido filosófico sagrado y festivo. Los sacerdotes mayas computaban en sus estelas veintenas de soles que se remontaban cientos de millones de años hacia el pasado y prevén, asimismo, los ciclos futuros. Si el día es para ellos una presencia solar, el tiempo es la sucesión sin límites de todos los ciclos del sol. Una de las grandes preocupaciones y fuente de información de los viejos abuelos fue el tiempo. Pocos pueblos en el mundo han contabilizado el tiempo como los antiguos anahuacas. Se ha especulado mucho sobre la capacidad que tenían los sabios del anahuac de no sólo medir con extraordinaria exactitud del tiempo, sino la posibilidad que pudieron tener de prever el futuro. En efecto, algunas de las antiguas profecías que hoy se conocen se han ido cumpliendo rigurosamente. Educayotl hace. Educayotl hace. Educayotl hace. Educayotl hace. Educayotl hace. Educayotl hace. Gracias por ver el video.